El partido ha sido igualado, ellos han planteado una defensa muy agobiante, mucha intensidad, es lo que preveíamos, nos ha costado mucho entrar y nos ha costado mucho generar, solamente uno de los tres cuartetos ha estado fino hoy en la elaboración, pero quizá nos ha faltado un poco de profundidad en ese cuarteto, el cuarteto inicial, creo que hoy con Ferrao, con el pivot, no hemos estado muy acertados, no hemos conseguido contactar, bueno, sí, contactar sí, pero no hemos conseguido sacar nada positivo de su posición y al final ellos han ido aguantando bien, nos ha hecho una de Santi Basile que ha estado a punto de ser gol, la única creo que han tenido, Clara, y a partir de ahí nosotros hemos mantenido lo mismo, el mismo peso del partido, la misma intención, la misma idea, los mismos cambios de cuatro para que juegue todo el mundo el mismo tiempo y hemos tomado la decisión de arriesgar un poco, bueno, un poco, arriesgar mucho, tanto al final del partido como en la segunda parte de la prórroga para no intentar no llegar a los penaltis. Estábamos viendo que no íbamos a aclarar nada jugando de cuatro, hemos intentado un cambio para ver si salía bien y hoy no ha salido bien. Ellos han tenido, casi todas las que nos han robado han sido gol y les felicito porque la verdad es que han hecho un partido muy completo y nos han ganado con justicia. Sí, claro, claro, ahora ya nos da igual Magnus que Corinthians, preferiríamos incluso jugar contra Manos por jugar contra otro equipo diferente, para otro planteamiento diferente que el de Corinthians, pero bueno, lo que tenga que ser será y nosotros mantendremos la misma filosofía, igual que eso hubiera sido la final, pero no por menospreciar a nadie ni por menospreciar el torneo, lo dije desde el principio y lo mantengo, hemos venido a competir por descontado, queríamos ganar y lo hemos intentado en todos los partidos, pero mantendremos la filosofía porque, como yo he dicho repetidas veces, nuestros títulos se juegan más adelante, los títulos por los que trabajamos y por los que estamos enfocados en los títulos que nos tocan jugar y por eso no hemos modificado nada para venir aquí. Yo creo que aunque hubiéramos modificado, Boca ha merecido ganar este partido y no hay que poner ninguna excusa, ni a la preparación, ni a la mejor condición física, ni nada, hemos sido superados en todas las líneas prácticamente y vuelvo a repetir, les felicito y nosotros vamos a seguir trabajando para preparar ya la Supercopa, que es el primer título que nos jugamos importante.